Por último, dentro de la historia nos referiremos a los personajes. Son los actores concebidos únicamente desde su participación en la acción. Desde la narratología, los personajes se entienden como actantes, como actuantes, como los que hacen algo, esto es, los acontecimientos, que se conciben como funciones. El ejemplo aduncido normalmente es el del título del célebre Spaghetti Western de Sergio Leone, el bueno, el feo y el malo. Así quedan despojados de un perfil psicológico o biográfico, a lo cual se había atendido hasta bien entrado el siglo XX en la crítica literaria. Y del mismo modo como antes se ha realizado un excurso para aludir a la descripción, aquí se puede hacer para la modalidad del diálogo, aquella que representa la conversación entre personajes. Como ya sabemos, después de conocer el lugar protagonista, conoceremos al dúo, esto es, a los dos protagonistas, alternando los párrafos de uno y de otro, no ordenadamente. Después de la descripción del hotel a través del narrador, pasamos a leer, escuchar, los primeros pensamientos, que no voces, reproducidos literalmente, seguidos de comentarios del narrador, gracias a todo lo cual se irán dando a conocer los dos personajes. Como ocurrirá poco después, a través del narrador, la descripción se hará a través de la ropa, él con un amplio abrigo de verano y más tarde con botas de hombre elegante, mientras ella aparece con un chal de invierno tupido bienoliente. Por otro lado, los primeros pensamientos son los de un integrante del dúo, que aparece costificado, fría e irónicamente, como el otro, al no pasar de ser un bulto. En la tercera intervención de la mujer se ofrecerá el dato del número de las habitaciones, que servirán como de apellido para estos protagonistas anónimos. En mitad del relato encontramos, muy próximos, sendos párrafos que dan más detalles sobre los dos protagonistas. Encontramos aquí el párrafo 21, pero después volveremos más tarde a él. Ahora vamos a leer el 26. La mujer del 32 tenía 25 años, era extranjera. Había venido a España por hambre, en calidad de institutriz en una casa de la nobleza. La enfermedad la había hecho salir de aquel asilo. Le habían dado bastante dinero para poder andar algún tiempo sola por el mundo, de fonda en fonda, pero la habían alejado de sus disciplinas. No hacía más que eso, cambiar de pueblo y toser. Esperaba locamente encontrar alguna ciudad o aldea en que la gente amase a los desconocidos enfermos. Así pues, solo una vez que ha avanzado la trama y coge ritmo, se presenta al protagonista masculino, en el párrafo citado, remitiendo a su vida, que se resume sencillamente en soledad y en recuerdos, en el presente y el pasado que necesita ahora del pretérito imperfecto. Presentado el hombre, presentada la voz femenina, llega el turno de hacer lo propio con el personaje de la mujer, ya pasada la mitad del relato, como si el autor hubiera querido evitar sugestionarnos. Así, la conoceremos en acción, para después, gracias a la retrospección, conocer su pasado a través del pretérito pluscuamperfecto. Su situación es compartida con el anterior personaje y con tantos otros. Es la del solitario errante, metáfora sempiterna del ser humano. Y llega al colmo del patetismo y de la ironía con la lástima que llega a sentir la mujer por el hombre, con esos visos, no obstante, de erotismo indiscreto de sus pensamientos, e incluso con esa coquetería al contener sus toses. El caso de este cuento también será paradójico en este punto. Los dos protagonistas serán simplificados como actantes, aunque con cierto trasfondo pensativo, incluso carecen de nombre. No obstante, más que actantes parecen no actantes, pues sus acciones serán mínimas, las que les permite su enfermedad. Incluso podríamos pensar que se trata de un solo actante, desdoblado, pues hacen lo mismo. Es más, no habrá diálogo como tal, sino alternancia de pensamientos que aquí, lógicamente, gracias a las trampas del lenguaje y de la ficción, son verbalizados. Y además, debido a esas trampas, esos pensamientos son alternados, puesto que no puede ser de otro modo en este arte. Si acaso fueran simultáneos, no podrían ser simultaneados sobre el papel. Por último, es gracias a la literatura, al fin y al cabo, como el narrador puede jugar o fingir y miscuirse en los pensamientos de esos dos personajes. En este caso, no los analizamos como antagonistas, sino como un protagonista desdoblado, en este caso a través de un hombre y una mujer, cuyas historias en su inicio y desenlace se asemejan, pero cuyos desenlaces finales se bifurcan como dos posibilidades. Concluimos con la siguiente lectura interpretativa, añadiendo algún dato. Clarín supo demostrar en la regenta su maestría con las descripciones, sobre todo de los espacios, pero también en este cuento, cuando al final de la presentación inicial, de algún modo, nos abre la puerta del Hotel del Águila y habla de la gente que por allí transita, solo sirvientes y viajeros. Se recurre al motivo literario del viajero sin rumbo y a la otredad, pues enseguida pasa a descubrir a otros, los viajeros solos y solitarios que conforman el dúo protagonista. Sin embargo, se podría llegar a hablar de un único personaje, pues actúan prácticamente igual, salvo en el primer desenlace. Y hablamos de que actúan, aunque al fin y al cabo, se trate de personajes pasivos, que no pueden no estar marcados por la tragedia de su enfermedad. No obstante, las historias no son sino como se cuentan, tal como se verá a continuación con el análisis del cómo del discurso de este cuento.